Dos Gracias compañeros de los estudios A continuación les presento un breve resumen de noticias acontecidas en las últimas horas en el departamento de Intibuca En el sector de Jesús de Otoro la policía le dio captura a una persona y le decomisaron cuatro motocicletas supuestamente con reporte de robo Ciudad de Otoro donde pudimos recuperar cuatro motocicletas tres de ellas están todavía en investigación es una itálica color negra una itálica color anaranjado y una marca Serpento estas tienen la curiosidad que no tienen placas ninguna de las tres motocicletas me imagino que se las habían quitado pero esperamos que las personas que han tenido problemas y que les habían robado sus motocicletas pueden abocarse y apersonarse a la estación policial de Otoro y recuperamos una marca Cherinay color rojo con placas BAX 5616 esta persona puso la denuncia de esta motocicleta y la logramos recuperar hoy tenemos un imputado de nombre Elí Rosendo Benjíbar López este tiene 25 años y es originario de Guarita Lempira o sea que él se ha venido de este sector para venir a operar en el sector de Jesús de Otoro a la emergencia del hospital de área doctora Enrique Aguilar Cerrato ingresó una ambulancia de Mancuris proveniente del municipio de San Juan Intibucá a quien trasladaban a la señora Paula Gómez de 35 años de edad originaria de la aldea del Naranjo de aquel mismo municipio esta señora había consumido un órgano fosforado según versiones de los familiares había estado ingiriendo bebidas alcohólicas hace cuatro días donde hoy intentó quitarse la vida con este órgano fosforado tras la gravedad del caso médicos del hospital le dieron asistencia médica para salvarle la vida donde el estado de salud era estable desde el departamento de Intibucá les informó Charlie Pineda para Noticias Hable como habla Televisión Digital HCH Sucesos